¿Qué tal amigos? Muy buenos días, qué gusto que nos acompañan en esta mañana maravillosa. Las mañanas son mis favoritas, mañanas tarde porque es cuando podemos ver por qué soy mujer y ustedes desde su casa, yo desde mi sillón, aprender de los expertos, de los colaboradores. Y en esta ocasión aprenderemos sobre la cultura del esfuerzo, cómo enseñarla, cómo aprenderla, cómo aplicarla, si es buena, si no es tan buena. Híjole, es que hay un montón, un montón de teorías, así que ya lo sabe, siempre los mejores temas aquí en Porque Soy Mujer y sobre todo a esta hora y en este canal. Así que por eso les digo que están en el lugar correcto, es Porque Soy Mujer. Yo soy Ani Ansi Moreno y esta es la editorial. Bueno, pues ¿qué les cuento? Hay esas historias que me encantan, la verdad es que me gusta muchísimo cuando hablamos de perritos, de gatitos, de cuyos, de animales en general. La verdad es que me gusta bastante. Y este es un, pero un gato totalmente peculiar. Me encanta, me enloquece su trabajo. Se llama George, el gran George, el pequeño George. Es un gato pelirrojo, a ver si vamos a ver ahorita las imágenes. Y resulta que, ¿qué creen? Que lo acaban de nombrar. Y resulta que, ¿qué creen?